¿Ninguna wino, bro? ¿Por qué dicen que ninguna win, güey? Ahí salen victorias Hoy, cuatro, güey La voy a poner así, güey, para que lo vean ¿Por qué no sé? ¡Nah! ¡Se se ve un chingo, güey! ¡Léanle! ¿Quieres ir? Sí Creo que hay uno aquí A la derecha, creo Enfrente A la derecha A la mierda Está chateado, ¿eh? Llenado a mí, llenado a mí Aquí la montañita se tiró Ya lo mató Atrás también tenía gente, ¿eh? Para allá Hay uno, hay uno, real, real, real Down, 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 down Pucha, pucha Va a tirar una molotov ahí Ya, ya ¿Se la vieron? No digo guay Mira, aquí te puedes cuidar el techo Ah, ok ¿Qué hizo ese tipo? Eh, abajo de nosotros Oh my god Ah, uno volando Marcando enemigo No hace calcular nada, güey ¿Qué tan cerca le disparaste ahí? Eh, muy cerquita de él Ni tanto ni mucho ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Ya te entendí? ¿Ni tanto ni mucho? Ok Ni tanto ni mucho, entonces Ni muy muy, ni tanta Nada, aquí en México existe Sí existe ese término, güey ¿En serio? Ni muy muy, ni tan tan, así decimos Nada, güey What the fuck? Ey, calvo ¿Te puedes quitar? Por favor Ey, calvo Se ve bien caeado como tu murillo Se me quedo bien ahí con la pistolilla, güey Ah, hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Cuarto, cuarto, cuarto Down What? Oh my god Oh, que tiene algo ahí Acá atrás De la puerta Jaja Nice Broer, tengo Oh my god Tengo cuatro máscaras Cinco máscaras Deja ver si ahí yo he visto en la tienda Ok Hay uno bajo en mí, hay uno bajo en mí Lo bajo, eh Me ha robado Se ha robado Se ha robado ¿En la tienda? En la tienda En la tienda Subió, subió, subió Subió, subió Subió, subió Subió, subió Subió, subió Subió, subió Bueno, bueno, bueno Sí, sí, hay una tiroles ahí Mmm, ya Está perdido, está muy tranqui... Oh, hay gente Sí Está solo, eh ¿Están arriba o dónde? ¿Dónde? No, están son dos pisos Supongo Abajo de mí Buena, papá Qué buena es tú, eh You know me Perfecto ¿Qué? ¿Están aquí, hay gente? ¿Cuál? ¿Cuál? Va una entrega de armamento hacia ti Oh, oh Están ahí arriba, está contigo Están ahí arriba, está contigo Están ahí, están ahí Están ahí Tío, tío No, por favor, no Por favor, por favor Por favor, no A puño, a puño ¡Cállese, no! ¡Cállese, no! Abajo de mí ¿Cómo está? Creo que tenía uno abajo de yo, pero no me acuerdo Uh, sí, me la llamo Sí, me la llamo Ey, el del top te está disparando No, se me la llamo En el techo muy tocado Qué bonito ¿Dónde está? No. Voy a buscar uno hasta arriba No. No. Vámonos arriba Vámonos. la derecha y a uno caer como como allá allá debe haber uno en mi marca si otra arriba de como de la gasolinera no aguanta en el techo va a tirar un posición al techo el otro no lo veo el carro ya lo mató let's go buena papá traigo no traigo y tú no, es el más malo o no cuál el avanzado dos en frente uno en mi estás en el techo a la izquierda una bala una bala el otro que está a close ya lo remate aunque en ese otro ya hay gente en gasolinera marcaba gente ahora o uno si, si, mira, mira sale en la esquina puse uno a la izquierda hay una close hay una close voltea hacia atrás no se tenga gente creo de pronto el que estaba aquí o era ese quien dispara eres tú o no no, de la torre la torre la torre la torre ah no, de la montaña de la montaña ¿me puedes ver? tienen que rotar a ver sí, estoy viendo pero no sé dónde están ahí, 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 ahí ahí, ahí, ahí está rompiendo y balas no dan ahí igual otra vez no me gusta hay que cuidarnos la espalda hay que meternos ok, vamos a volar por acá atrás, ¿no? bueno, bueno para el edificio sí la ventana aquí hay uno yo tengo el premium yo tengo el premium vamos a tener gente a la izquierda pero yo creo que si nos apuramos no vamos a tener nos preocupar mucho sí, por la izquierda dale, dale, dale si yo entré sí, exactamente no, ascensor no, no es mejor subir si quieres agachado si quieres pero agachado literal tu equipo está en la zona segura es más por la derecha pégatela a esa pared para que no nos hagan lo último aquí ven, ven, ven voy, voy, aguanto bien pégate a la pared plasheó a la derecha está arriba de nosotros sí, arriba de nosotros down no sé cómo rematar hay gente en el otro techo también yo me monté yo me monté plasheé en el otro techo además la va a chilear este es en el top del otro techo dale, yo tengo heri dale, y en la fuente también en la fuente empujado, empujado abajo la fuente vamos, cesámoso afuera vale, aquí va a estar yo sigo al step avanza hasta las están abajo está abajo ahorita habit ед nosенсó bueno, nice nos vas abajo ven, ven muy bien let's go come on es la primera troncita dejando la reacción